... Hoy venimos a presentar una obra que viene a completar después de un cierto tiempo el conjunto de trabajos que se están realizando para la conservación y mejora y restauración de uno de los templos principales de la isla, que además es único en su estilo y que al final viene a intervenir en un elemento importante de nuestro patrimonio. Además lo hace en aquellos elementos que no pudieron completarse en la primera fase, que se centró en la restauración de la zona de culto y que ahora viene a completar esa actuación en el resto de elementos del templo, que ordinariamente están más ocultos y que a través de esta inversión que conjuntamente realiza Ayuntamiento, Gobierno de Canarias y Cabildo, junto al Obispado, quiere poner a la luz. Poner a la luz para el disfrute de todos, en la zona del tesoro y el resto de elementos que van a permitir disfrutar de este patrimonio que gestiona, conserva y mantiene la iglesia, pero que no deja de ser un patrimonio de todos. Y de esa manera completamos un esfuerzo que también tiene su protagonismo en Santa Cruz, en la capital, en otras actuaciones que hemos realizado en San Andrés, en Taganana y en otras actuaciones que también tenemos previsto realizar en el patrimonio eclesiástico. No hay que olvidar que la Iglesia de la Concepción, por otro lado, también está centrada, está situada en el elemento central del núcleo histórico de la capital de Santa Cruz, del núcleo fundacional de la capital, en donde el propio Cabildo tiene sus propias responsabilidades en la conservación de patrimonio. Hace muy poco tiempo terminamos la rehabilitación y está en uso del edificio del antiguo hospital civil, el Museo de la Naturaleza y el Hombre, que ha permitido recuperar para la ciudad un elemento muy importante cultural. Tuvimos hace menos tiempo, hace aproximadamente tres años, la restauración del puente que conectaba las dos orillas del antiguo Santa Cruz, restauración que hizo el Cabildo a través del Consejo Insular de Aguas y que permitió además también realizar un conjunto de actuaciones que protegían este templo de las avenidas con una intervención en el puente y en el entorno desde la calle de la Noria hasta este ámbito del Templo de la Concepción. Creo que al final estamos ante una fórmula de éxito y es colaborar entre todos para rescatar y poner en valor el patrimonio que es de todos. Y es importante las palabras que decía Presidente del Cabildo de que esto al final es de todos. Tenemos una fórmula de éxito, tenemos un gran profesional que se ha visto en peores, en peores se ha visto trabajando como técnico, tenemos una gran empresa, Víctor Rodríguez e hijo, que también se ha visto en peores bregas que la de restaurar esta concepción y como bien decía el alcalde, tenemos el apoyo divino, es decir que esto va a salir redondo. Pero sí es cierto de la importancia de destacar, o me gusta destacar solo tres cosas. La primera es el rescate de nuestro patrimonio, nuestros valores. Al final estamos hablando de algo más que un inmueble, por supuesto, estamos hablando de un templo y desde luego eso es la esencia de este edificio arquitectónico, pero estamos rescatando nuestro patrimonio, estamos generando empleo y estamos rescatando oficios porque hay un trabajo artesanal que en muchas ocasiones se tiene que hacer a mano, como bien decía el señor obispo, y eso es parte de nuestro oficio y ahí se está haciendo un trabajo. Por lo tanto yo creo que es una fórmula de éxito. Para los chicharreros, la iglesia matriz de la Concepción es nuestra catedral. Siempre la hemos considerado como la madre de todas las iglesias de la ciudad. Aparte de ser nuestro, formar parte de un patrimonio histórico y de un tesoro incalculable, no solo de Santa Cruz, sino de Santa Cruz como capital de la isla de Tenerife, que se extiende a toda la isla. Por lo tanto, para nosotros, señalar el éxito de esa forma de trabajar, de ese convenio de colaboración que hemos realizado desde hace ya tiempo, es algo obligatorio y además es una fórmula de éxito que pretendemos extender. Le acabo de anunciar al señor obispo que en los presupuestos del año 2019 pondremos medio millón de euros para la realización del resto de obras de la Concepción y además queremos incluir en ese convenio que vamos a firmar, espero que este mismo año, la rehabilitación de San Telmo y también de la Ermita de Regla, como hemos hecho con otras administraciones, en el caso ya lo señaló el presidente del Cabildo, en Taganana o en la iglesia de San Andrés. Felicitarnos todos porque se van a culminar las actuaciones en torno a esta iglesia de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife. Reconocer y agradecer la colaboración de las instituciones, Gobierno de Canarias, Cabildo Insular, Ayuntamiento, así como también de los organismos, perdón, o las personas que dentro de esos organismos agilizan con su cualificación técnica, tanto la gestión económica como la gestión patrimonial y artística, tanto por parte del Obispado como por parte de las instituciones. Así que mis palabras son de reconocimiento y de gratitud para todos y esperemos que finalmente podamos tener rehabilitadas todas estas dependencias que van a permitir que efectivamente el archivo de la concesión esté bien garantizado, que haya un espacio para poder exponer el tesoro artístico propio de la parroquia, que haya espacios para las actividades catequéticas, culturales que la parroquia promueva, para Cáritas, en fin, todo lo que son en definitiva las dependencias propias de una parroquia y más de una parroquia matriz como es esta parroquia de Santa Cruz de Tenerife. Las obras van a consistir precisamente en lo que está marcado en color azul y observarán que lo que es el área de culto fue la intervención que ya se explicó que se hizo en el año 92. Estos elementos que rodean justamente lo que es el área de culto es lo que en este momento está presupuestado, así como algo muy importante, que es la conexión para los minusválidos. Hay un tema que hay que agradecer en su momento, que lo ha anunciado el presidente del Cabildo, con el Consejo Insular de Aguas y con todo el problema que rodeaba la Iglesia de la Concepción, se han resuelto aguas arriba, toda una serie de infraestructuras que hacen que ya llevemos tres años sin inundaciones y esto es para felicitarse. Los del Consejo Insular de Aguas nos han dejado bien claro que la inundación de los 500 años, evidentemente esa no la garantiza. Y por eso es por lo que nos han recomendado que hagamos también obras de contención de aguas en las compuertas, en los elementos de acceso al templo, que en este momento son cuatro puntos, la torre, la puerta principal, la puerta del sur y el acceso que tenemos para la parte residencial. La concepción se va a actualizar como equipamiento cultural y religioso completando la oferta de Santa Cruz de Tenerife en lo que significa el Museo de la Naturaleza y el Hombre y todo lo que es un circuito cultural por la ciudad. De tal manera que esperamos que cuando terminemos, como bien planteaba el señor obispo, todo el tesoro de la iglesia, todo su archivo, el archivo es importantísimo, es muy visitado, como sabe muy bien el párroco don Mauricio, que a su vez es consultado por genealogistas y por muchas personas, no solamente de la isla, sino incluso procedentes de América, fruto de la inmigración, etc. Gracias.